Yo! Que lo cantan dicen los que si es Tupunani es el mejor en Panamá Que los malos se quieren matar No se que tiene Tupunani que los malos se quieren matar Tu te meneas muy bien No se que tiene Tupunani que los malos se quieren matar Tu te meneas muy bien y se vuelven loco Por Tupunani y fuman piedra Por Tupunani y se desvayan Por Tupunani y no se hablan Por Tupunani y se apedrean Por Tupunani No se que tiene Tupunani que los malos se quieren matar Tu te meneas muy bien No se que tiene Tupunani que los malos se quieren matar Tu te meneas muy bien Hombre se mata Por Tupunani se tiran bala Por Tupunani forman tamborra Por Tupunani hay que vibruo Por Tupunani se apedrean Por Tupunani No se que tiene Tupunani que los malos se quieren matar Tu te meneas muy bien No se que tiene Tupunani que los malos se quieren matar Tú te meneas muy bien y se la rifan, por tu punani dicen mentira, por tu punani y se añean, por tu punani y no se habla, por tu punani que tan en bola, por tu punani no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara, por tu punani se acelera, por tu punani y fuman piedra, por tu punani recogen lata, por tu punani quedan en fuego, por tu punani irán la espalda, por tu punani no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara, tú te meneas muy bien y se vuelven locos, por tu punani que fuman piedra, por tu punani y se desmayan, por tu punani y no se habla, por tu punani se apedrean, por tu punani no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara, tú te meneas muy bien y cuando llego para el baile contigo yo quiero bailar, porque te ves muy bien y cuando llego para el baile contigo yo quiero bailar, porque te ves muy bien y cuando llego para el baile... Hombres se matan, por tu punani se vuelven locos, por tu punani forman tamorra, por tu punani recogen lata, por tu punani que eran piedreros, por tu punani no se que pasa, por tu punani no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien y se la rifan, por tu punani dicen mentira, por tu punani dicen añidan, por tu punani y es ahorca, por tu punani que tan en bola, por tu punani no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, por mancamorra, por tu punani que eran en bola, por tu punani recogen lata, por tu punani que eran en fuego, por tu punani que eran piedreros, por tu punani hay que se matan. Por tu punani no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien, no se que tiene tu punani que lo malo se que le matara. Tú te meneas muy bien y cuando llego para el baile contigo yo quiero bailar.